La majestuosidad del lago Colbún se entremezcla con estos viñedos a sus pies. Frutos nobles que darán vida a exclusivos espumantes que serán estudiados por el Centro de la Vid y el Vino de la Universidad de Talca. El maul es la zona de mayor producción de espumantes. Lo que nosotros buscamos no es desarrollar un nuevo espumante, lo que nosotros buscamos es mejorar la producción de espumantes y darle argumentos técnicos a las empresas para que demuestren y permitan vender de mejor manera sus espumantes y demuestren que los espumantes del maule no tienen nada que envidiarle a espumantes de otras zonas vitivinícolas de Chile y del mundo. Investigación que comenzó a fines del año pasado en los laboratorios del centro tras adjudicarse un fondo de innovación para la competitividad regional. Trece empresas productoras participan de este proyecto con un objetivo en común. La marca espumantes del maule, ojalá una marca colectiva, pueda permitir que el volumen de este tipo de vinos que surgen de nuestra región aumente. Diferentes variedades y cepas obtenidas de la zona costera, los valles y la precordillera maulina son analizados para dar con una respuesta de la más alta calidad a un mercado emergente. Los productores de espumantes de la zona tenían inquietudes o tienen inquietudes en cuanto a cuáles son las mejores zonas y cómo mejorar su tecnología para mejorar la calidad del producto y poder lograr una mejor comercialización. Y por lo mismo este proyecto más que un interés nuestro, es un interés de las empresas y del sector vitivinícola regional. Un potencial cuyos resultados serán conocidos luego de las primeras vendimias. Después viene un periodo de toma de espuma, ¿no es cierto?, de las botellas, el proceso normal de los espumantes y pensamos tener los primeros productos de espumantes de corto plazo, diría, de maduración de poca guarda a finales de este año y a mediados del próximo. Un propósito que aprovecha el boom en el consumo de espumantes y que con el apoyo de la Universidad de Talca potenciará la calidad de un producto de gusto masivo pero con sello regional.